Va a empezar el torneo de tazos de cucharita Vamos a enseñarles a jugar cucharita ¿Sale? A ver, la mitad de tazos para ti Cuatro Cuatro para mi Y uno se... No, 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 espérate, ese se queda aquí ¿Sale? Pon uno Pon uno Pon uno, pon uno Cucharita Uno, dos, tres, ganó los tres Ganó los tres, vamos a poner otros dos Creo que este es de mala suerte Otra, pon dos Sale Cucharita No, 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 no Ganaste uno, dos Quedan dos Cucharita Cucharita Uno No, me va, me va porque volteé uno Ya está, dos Pon dos, chavo Cucharita Me va Dos, gané dos No, me va todavía Gané uno Bueno, ya Ahí está Lo volteé, nada más que se volteó y hasta que lo jale Vamos a jugar de a tres Yo gané un trofeo De a tres Pon tres Uno Dos Tres Sale Y corre y se va con Cucharita Dos Dos Me va, me va Así como estaban O acomodadas Mejor Gané uno, dos, tres No, no, me estás chingando con uno No, 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 no No seas gacho Falta uno Ya tengo mucho Tírale, cucharita Ganó, ganó el señorito Tres Tres Órale La tres No, ponle tú La tres Así son los niños Hacen como que se les olvida Faltan dos Dos Órale Cucharita Él siempre tira primero, eh En el video se ve como Oh, no Ganó todos Ganó todos Ganó todos Maldito Bueno, nos ganó Vamos a comprar más Más, este, tazos Para jugar ¿Vale? Di adiós al video Y yo gané Adiós Adiós Porque yo gané Me dijo por todos Cucharita Cucharita Ponlos para que nos avientemos Otra cucharita, va Sí ¿Vos avientemos otra cucharita? Sí Suscríbanse a nuestro canal Para que vean Los torneos de cucharita Entre Mateo Y Chamis Falta un tazo, gordo Falta un tazo Vamos a poner todos 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 Ya nomás Tú tiras con ese Y yo tiro con ese, va No más Quedaron dos Nada más Me va Me va Préstame uno Para tirar Ahí ya tengo muchos Ahí está Gané dos Gané dos Pon, pon dos Pon dos Puso tres Puso tres No, no, no Ya, 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 ya Ya, tres Préstame uno Ya Tira las cucharitas Uno, uno Nada más Uno No, te estás robando uno Te estás robando Te estás robando, eh Te estás robando Me va Uno Nada Vas, vas gordo Uno Muy bien Tírale, tírale Dos Tírale Ah Ah Queda uno Queda uno Ah Me ganó Tazo de otra vez Mateo No puede ser Bueno, nos vemos En el próximo video Adiós Quiero jugar otra cucharita Otro Otro torneo de cucharita Chiquito, va Sí Unos chiquitos Antes de que se nos apague La cámara Sale Tú agarra tu tazo Y tiras Con Cucharita Ganó todos El gordo No Son muchos Para mí No No seas trampa Gané Otro vez Bueno Pues este fue el torneo De cucharita Quiero jugar otro de cucharita Adiós Diles adiós No, yo quiero otro de cucharita Pero diles adiós en la cámara Adiós